¿Uruguay tiene que seguir ocupándose de Dijab o se supone que es una persona libre que puede hacer y estar donde quiere? ¿Cómo es el abordaje del caso de esta persona en particular? En Uruguay no vino como una persona libre, él vino encadenado, esposado, con los grilletes en el avión desde Estados Unidos y en Uruguay tenía libertad ambulatoria dentro del Uruguay, pero fuera del Uruguay no, al punto de que cada vez que salía lo traían de vuelta. Pero eso no es porque Uruguay no lo dejara salir, Pascale. De hecho tiene documentos oficiales para poder viajar. Era porque no lo querían recibir en los lugares donde él iba. Pero ahora viajó con pasaporte falcho. Bueno, ese es otro tema. A ver, Mujica lo dijo claramente. Pero la pregunta es otra. ¿Hay que seguir siguiéndole los pasos a Dijab o no? A ver, Mujica... Bueno, yo creo que esa es la pregunta, Victoria, y presumo que hasta desde el lugar donde la planteás, yo creo que no. Es más, me asombra mucho esta especie a esta altura, yo ya la llamaría una especie de obsesión, si querés, hasta insana que tenemos por ese ciudadano, que en todo caso a mí lo que me despierta, mucho más que antipatía, ya lo he dicho muchas veces, es desde la perspectiva de la formación y de los paradigmas cristianos, misericordia por todo lo que ha vivido este hombre en forma injusta, las cosas por las que tuvo que pasar, el infierno en el que tuvo que pasar, en una cárcel que aún sigue siendo ilegal, en un territorio que ni siquiera es territorio de los carceleros. Bueno, en fin, después tenemos una obsesión con este hombre que... Pero no es verdad también lo que plantea, no sé si es la diputada Rodríguez, cuando pide información al Parlamento, está ocupando titulares internacionales que no dejan bien parado al Uruguay tampoco. Pero no veo por qué, porque él tiene libertad de ambulatoria y tiene, probablemente desarrollemos y profundicemos más, tiene pasaporte en el sentido... no sé exactamente el nombre. Son documentos oficiales. Documentos oficiales que le permiten viajar. Si después él no es aceptado por otras naciones, ya no es un tema que dependa de nosotros. Su historia es cada vez más increíble. Vamos primero a repasar la información que hay hasta el momento. Yihad Dijab salió en junio de Uruguay, posiblemente vía terrestre hasta Brasil, y desde allí viajó vía aérea hasta Turquía, según cree su abogado Juan Segura. El último contacto que tuvo Segura con su defendido fue en los primeros días de junio, cuando Dijab le dijo que planeaba viajar de Rivera a Montevideo para pasar el Ramadán. Semanas después, el abogado se enteró por la prensa que Dijab estaría en Turquía. Las autoridades turcas se comunicaron con las de Brasil para establecer la identidad de una persona que llegó al país proveniente de San Pablo, con un pasaporte de origen marroquí que resultó falso. Según publicó el periódico La Diaria, el ciudadano fue detenido y deportado a Siria. Si se trata de Yihad Dijab, podría enfrentar una condena a muerte en Siria por disidencia. En Uruguay, ante consultas de diversos medios, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó el pasado jueves que está inhibido por ley de brindar información relativa a personas refugiadas. Según pudo saber Telemundo, Cancillería de Uruguay está haciendo gestiones para saber si se trata efectivamente de Dijab y confirmar su paradero. Por otra parte, la causa abierta en Uruguay sobre la posible vinculación de Dijab con grupos terroristas continúa abierta. El fiscal de delitos económicos y complejos, Enrique Rodríguez, confirmó a Telemundo que en virtud de la ausencia de Dijab, la investigación queda en suspenso hasta que sea posible retomarla o se archive. Sí, igual hay un poco más de información que no aparece en el tape, pero se supone que en el 2012 Turquía y Siria rompen relaciones, por lo tanto no existen canales formales de deportación. Lo que suele hacer Turquía es dejarlos en la frontera, librados a su propia suerte. Que no sé qué es mejor, dado el contexto, si eso o una deportación oficial. El tema es que efectivamente en Siria está condenado a muerte Dijab, por lo que desde la década del 90 se considera un disidente de Bayar al-Sad. Bueno, hasta ahí sabemos. Ahora, es efectivamente Dijab el que está allí. Tenemos en línea en este momento a quien ha sido siempre el nexo, digamos, entre el gobierno y el resto del país, sobre el paradero, sobre la situación, el estado anímico además, tanto de Dijab como los demás ex-Guantánamo, que hasta donde se sabe, bueno, se han insertado lo mejor posible. No han representado esta sumatoria de circunstancias problemáticas que sí representó Dijab. Problemas desde varias perspectivas, ¿no? Desde el interés, como mencionaba Alejandro, hasta cristiano y humano. Bueno, a ver qué pasa que esta persona, con todo el infierno que vivió, sigue sintiéndose en un infierno, sigue queriendo irse a toda costa y una suerte de voluntad bien expresada en varias oportunidades, de no querer estar acá, de querer volver con su familia. Nada pareció hacerle un bien a Dijab aquí. También cabe preguntarnos, bueno, ¿está él en pleno uso de sus facultades o es una persona que además tiene algún problema emocional o psíquico? Que nadie podría juzgarlo, ¿no? Después de lo que vivió. Que entonces, bueno, sus actos no van a ser nunca o no van a tener la lógica de alguien que, bueno, por un lado se puede decir, logra salir de la tortura de Guantánamo y llegar a un país que de alguna manera algo le ofreció, ¿no? Tenemos en línea entonces, como les decía, a Cristian Mirza, trabajador social, ex-nexo entre los refugiados y el gobierno. ¿Cómo le va, Mirza? Muchas gracias por esta telefónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto siempre estar con ustedes. Bien, la primera duda que teníamos, más allá de después de entrar en el caso concreto de Dijab, ¿hasta dónde nuestro país es responsable o debe preocuparse o debe seguirle la pista a una persona que llega en calidad de refugiado, pero que con documentación oficial, aunque no la usó, ¿no? Se supone que usó pasaporte de falso, pero decide irse del país. Él no tenía cierre de frontera, él perfectamente puede irse del país. ¿Cuándo deja de ser nuestro problema, Dijab, desde una perspectiva egoísta, no? ¿Cuándo deja de serlo? Bueno, aquí hay una cuestión que queda clara. En primer lugar, el Estatuto de Refugiados define como tal aquellos que solicitan por algún motivo fundado ese carácter, esa condición, y es el Estado Uruguayo, a través de la CORE, que es la Comisión de Refugiados coordinada por la Cancillería, la que, luego de un estudio minucioso, establece esa condición. Eso implica la protección y la provisión de las condiciones materiales básicas para que el refugiado pueda vivir dignamente y fuera de riesgo, digamos, en el territorio nacional. Una vez que el refugiado decide, por su propia voluntad, irse del país, y en caso de que llegue a su país de origen, que fue, en todo caso, el país que le ha generado esta situación de refugiado, en parte Siria, en realidad pierde la calidad de refugiado porque volvió a su país de origen y el Estado Uruguayo no tiene injerencia en ese sentido. ¿Solo si vuelve a su país de origen o basta que salga de nuestro país? No, no, si vuelve al país de origen, porque en realidad él estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, volvió y no hubo problemas. Además, también conviene subrayar, una vez más, que él no estaba ni nunca estuvo retenido en Uruguay, como tampoco lo están los demás refugiados. Ahí hay libertad para salir. De hecho, él puede salir, pudo salir, lo que, como decía uno de los panelistas, eso depende luego del Estado receptor, si le otorga el aviso o no. En el caso de Turquía, incluso, yo quiero recordarles que, en ocasión de la huelga de hambre, se hizo una gestión ante Turquía para ver si lo podía aceptar. ¿Porque es donde está su familia? Exactamente, está gran parte de su familia, no toda, está en Turquía. Y en ese momento, Turquía le negó la visa, de manera que no obturaba esa posibilidad. Y, bueno, entonces, el Estado uruguayo, igualmente, se preocupa. Yo supongo, yo no soy autoridad de gobierno, no, 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 como ustedes saben, pero yo supongo que en las averiguaciones que está haciendo el Estado uruguayo, está también esta parte, digamos, este componente humanitario de saber, bueno, qué fue de la vida de Yehaz, dónde está y en qué condiciones se encuentra, porque está claro que si Turquía envía un refugiado al país de origen en donde sabe perfectamente que está sujeto a un proceso judicial y corre... Con pena capital, además, ¿no? Sí, entonces ahí lo que en realidad hay una contravención del derecho internacional, de las convenciones que rigen para la mayoría de los estados que la suscribieron. Ahora, ¿qué capacidad tiene el Estado uruguayo de intervenir? No lo sé, porque eso depende del vínculo que tenga con el Estado turco, que es un vínculo normal, como cualquiera de los estados, y cómo se aplica el derecho internacional. Ahora, por otro lado, él siempre tuvo como objetivo, como ustedes dijeron, la reunificación, fuera en Uruguay o fuera en Turquía. Pero con su familia, sí, está clarísimo. O fuera incluso en otro país, porque en algún momento él me dijo, bueno, puede ser en cualquier otro país siempre que yo pueda encontrarme con mi familia, básicamente la esposa y sus hijos, y ahora un nieto que nació hace muy poco. ¿Puedo preguntar, Mirza, por qué siempre es cualquier otro país? ¿Por qué no le gustaba este país? Y bueno, porque la verdad que no sé, nunca entendí por qué no le gustaba el Uruguay. De hecho, él tuvo siempre una actitud refractaria desde el principio, la diferencia marcada con los otros cinco, en donde además quiero destacar que siempre tuvo opiniones vacilantes. Es decir, yo, el último contacto que tuve con él fue en febrero de este año. Y recuerdo además que seguíamos con el tema de la reunificación y junto con CEDU fuimos a tener una reunión con él para verificar efectivamente si la esposa quería venir a Uruguay y no tuvimos esa posibilidad de, digamos, confirmar para activar el protocolo que está previsto para cualquier refugiado. ¿Pero qué quiere decir que no tuvieron la posibilidad de confirmar que la esposa quiera volver con él para acá? ¿O quiera venirse para acá? Porque no pudimos o bien hablar por teléfono con la esposa o bien mandarle un mensaje por correo electrónico, recibir respuesta, es decir, lo que pedíamos era... ¿No la encontraron? No, 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 es que él no nos facilitaba el puente, ¿se entiende? Porque nosotros no tenemos, yo por lo menos no tengo los datos. O sea, ¿qué es su propio enemigo, Dijab? Bueno, no sé si es ese tema, es la oscilación y el cambio de humor y el cambio de ideas que fue continuo, porque fue una constante en los tres, casi cuatro años que estuvo acá, en varios sentidos, no solamente en la reunificación familiar, sino yo ya ni quiero recordar todo lo que fue la cuelga de hambre, pero él cambió muchas veces de opinión durante todo ese periodo, la última gestión que hicimos, que fue a raíz de un último pedido que había hecho para levantar la huelga de hambre, luego cambió de opinión el mismo día, en fin, bueno. Forma parte de las secuelas, supongo, ¿no? Me imagino las secuelas y las consecuencias de 10, 12 años de encarcelamiento. Ni qué hablar. Ahora, Mirza, yo pregunto, ¿hasta dónde la responsabilidad del Estado uruguayo ante, por ejemplo, yo no sé si hay alguna pericia realizada a Dijab, no por sospechar nada grave, sino para una evaluación de su estado de salud general, en tanto salud mental es parte de la salud general, y sobre todo a la luz de esas actitudes tan oscilantes como usted plantea, si hay un diagnóstico que represente algún problema psicológico puntual, bueno, ¿qué otras medidas, si existió ese diagnóstico, se pueden haber tomado? ¿Hasta dónde ir en contra de su voluntad, por más que no esté tal vez en el más sano de sus juicios? Sí, en cuanto al diagnóstico que tú mencionas, yo recuerdo que se le ofreció asesoramiento psicológico, lógicamente que había una mediación contraductora y eso fue uno de los factores que imposibilitó el llegar a buen punto, pero al mismo tiempo se le ofreció hacer un contacto directo con un profesional en España que hablaba árabe y a través de Skype, en fin. Y tampoco quiso. Pero nunca se pudo lograr ese diagnóstico, nunca se pudo... Incluso el servicio de atención psicológica se le ofrece a todos los refugiados, en este caso a los seis, por supuesto. Pero bueno, en su caso no se pudo concretar, pero más allá de su labilidad, digamos, emocional, bueno, el Estado no puede imponerle nada, no puede obligarle a nada, lo que sí tiene que ascribirse él a las condiciones del refugiado, es decir, las condiciones que están establecidas en la carta de compromiso que él firmó en su momento con CEDU. A ver, quedan varias puntas sueltas, además del pasaje ya por este país, quedó la causa abierta en Rivera por esos dineros. Sí, hay denuncias cruzadas. Exacto, él contra Omar y Omar... Sí, exactamente. Alguien que quiso ayudarlo. Contra él, ¿de dónde habría sacado 35 mil dólares Diyab, además, que es uno de los dineros que dicen que se le adeuda? Sí, sí. En fin, todo es muy raro, ¿no? Ahora, en concreto, ¿es Diyab o no? El que se supone fue deportado o fue liberado ahí a la suerte en la frontera con Siria. Según tengo entendido, casi seguro que sí, que llegó a Turquía, lo que hoy yo por lo menos no lo sé, no sé si el gobierno uruguayo tiene la información, pero yo personalmente no sé si está en Siria, si fue deportado, si lo dejaron en la frontera. ¿A usted ya no le dan información de Diyab, Mirza? No, no, a mí me dan información limitada, porque yo tampoco no tengo por qué manejar la información que discreta, reservada, confidencial. Yo pregunto y hasta donde puedo, averigua. Bien, ahora, ¿no sería sensato que supiéramos de una buena vez si Diyab está en Siria? Dejó de ser, por más que nos pueda llegar a generar conflicto humano interno, dejó calidad de refugiados, ya no es un tema de Uruguay, ¿o no? Sí, yo creo que el Estado uruguayo en algún momento, el gobierno, este gobierno va a tener que dar cuenta de lo que pasó y de la condición actual del Diyab de Diyab. Bien. No sé cuándo será, yo intenté, le mandé mensajes concretamente a través del celular, porque yo tengo el celular suyo, pero lógicamente entiendo que, o tal vez el celular yo lo dejó acá, o no tiene cobertura, o qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero no he tenido respuesta hasta ahora. Bien. Mirza, le agradezco muchísimo por este rato que nos dedica, y nos consta su dedicación en especial a este refugiado en todo este tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que pasen muy bien. Bien. Sí, acá tú hacías la pregunta al comienzo del programa, ¿por qué este tema estaba vigente todavía en Uruguay? ¿Y por qué teníamos que seguir ocupándonos de él? Y la razón fundamental es porque la presencia de Diyab junto a los otros expresos de Guantánamo responde a un acuerdo hecho entre el gobierno, el presidente Mujica de Uruguay, y el presidente Obama de los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual llegaron a Uruguay. La Convención de Naciones Unidas sobre los Refugiados, que es del año 1951, no prevé ni siquiera, no en esa convención ni en los protocolos siguientes prevén esta situación. El refugiado es aquella persona que, estando dentro o fuera de su país de origen, tiene temor por su vida, por una persecución política y pide refugio en un país. No está previsto el caso de una persona que, estando prisionera bajo la jurisdicción de un Estado, llega a otro país, enviado por ese Estado en el marco de un acuerdo entre los dos gobiernos. Por lo tanto, incluir de una manera forzada el concepto de refugiado y asignarle todas las prerrogativas de Naciones Unidas al refugiado, en este caso, para mí por lo menos, no es de recibo. Y no es de recibo porque ellos no llegan voluntariamente al Uruguay. Tanto no llegan voluntariamente al Uruguay, que Dijab siempre quiso irse del Uruguay. Por lo tanto, el refugiado es aquel que va a un país en procura de refugio, en procura de ayuda. Obviamente, porque es su voluntad hacerlo. Dijab nunca expresó esa voluntad. A él le fue impuesta la llegada al Uruguay como le fue impuesta. Bueno, vos decís que hubiera preferido seguir en Guantánamo. Perdón, pero quiero decirle, quiero repetir, quiero insistir en que esto es importante, porque es fruto de un acuerdo de gobierno a gobierno. Y los términos de ese acuerdo no se conocen. Cada vez que se ha querido preguntar y averiguar cuáles son los alcances, cuáles son las obligaciones que Uruguay asumía, nunca nadie supo decir nada. Y siempre se pela el estatuto de refugiado, que repito, a mi juicio, y por las razones que expuse, no aplica en este caso. Yo lo que me pregunto es si Estados Unidos también se preocupa. O una vez que hizo el convenio, en los términos que fuere, que se desconocen con el gobierno uruguayo, se desentendió. Porque hoy, que Dijab ya no está en Uruguay, Uruguay está preocupado. Uruguay está ocupándose de esto. De hecho, hasta en el propio Parlamento están pidiendo la información al Ejecutivo sobre estos temas. ¿Cómo podemos llamarlo si no está la información? Estados Unidos se lavó las manos el día que abrió la reja de Guantánamo. ¿Llamó alguna vez? Estados Unidos quería hacer un seguimiento en Uruguay. Mujica le dijo, no, Uruguay no va a ser el carcelero de estos ex-reclusos. ¿Alguien puede pensar que ese seguimiento no se hace de todas maneras? Bien. De alguna forma, por favor. ¿Significa alguna amenaza hoy Dijab para Uruguay o el mundo? Yo creo que el asunto es, tú pensabas, preguntabas hoy, bueno, el Estado uruguayo debe despreocuparse, es o no responsabilidad. Yo creo que la clave está en lo que señala Graciano en esta oportunidad. Más allá de si le damos o no al Estatuto de Refugiado. Yo creo que hay un responsable de todo esto que es el ex-presidente José Mujica. Pero eso sería la respuesta a una pregunta de si te parece bien o mal lo que es Mujica. Pero la pregunta es otra, ya está hecho. El Estado uruguayo tiene al Estado uruguayo que fue a buscar a estas personas, las trajo, las depositó aquí en nuestro país y entonces el Estado uruguayo tiene una responsabilidad que es más que preocuparse. A eso voy. Debe ocuparse. Ah, por eso. Entonces, ¿cuál es el miedo? Más allá de velar desde una intervención humanitaria por el bienestar de Dijab. ¿Cuál es el miedo? Que Dijab, no sé, tome venganza, haga algo mal y Uruguay es el responsable. Vamos a suponer que en el peor de los escenarios es deportado a Siria y es ejecutado. Tiene pena de muerte en Siria. ¿No hay responsabilidad del Estado uruguayo? Me lo... Bueno, no sé, a ver, alguien que aventure una respuesta después de la pausa, puede ser. Ya venimos. ¿Vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria? Entre la nieve y el sur. Gracias por ver el video.